Porque pienso que no podré verte mañana Hoy no tengo la alegría que dista mi alma Esta noche por mi serenata quisiera despertarte Para que este amor nunca molera Ya no somos felices por tu manco cubre A este amor que ofreces en tu corazón En un largo camino nuestros sueños llegaron Para amar en silencio y a través de los años Hoy no tengo la alegría que dista mi alma Esta noche por mi serenata Ya no somos felices por tu manco cubre A este amor que ofreces en tu corazón En un largo camino nuestros sueños llegaron Para amar en silencio y a través de los años ¡Gracias! ¡Gracias!